Entonces no puede faltar, llegó el momento de nuestra amada Amores Extraños. Ya sabía que no llegaría, ya sabía que era una mentira, cuánto tiempo que por él perdí, de promesas rotas sin cumplir. Son amores problemáticos como tú, como yo Es la espera en un teléfono, la aventura de lo ilógico, la locura de lo mágico, un veneno sin antídoto, la amargura. De lo efímero, ¿por qué se marchó? Amores, amores, amores tan extraños que te hacen finica, te hacen sonreír. Entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas, para no escribir las auténticas. Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Te interrogan y nunca te dejan ver si serán amor o placer. Y cuántas noches lloraré por él, cuántas veces volveré a leer, aquellas cartas que yo recibía, cuando mis penas eran alegrías. Son amores esporádicos, pero en ti quedarán. Son amores tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son historias que siempre contarás, sin saber si son de verdad. Son amores frágiles, son amores frágiles, prisioneros y cómplices. Son amores frágiles, son amores frágiles. Son amores frágiles, son amores frágiles, tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Son amores frágiles, son amores frágiles, tan extraños que vienen y se van, que en tu corazón sobrevivirán. Esta vez me lo prometeré Tengo ganas de un humor sincero Ya sin él Ya sin él ¡Piña te amo! ¡Piña te amo! ¡Gracias! 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 ¡Nuestro espíritu solo molesta Problemáticos que se esconderán de los dos! Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestro espíritu Gracias por ver el video.